Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es el sombre que busca en donde ha serenido Reinete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Es finete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con pelaco y sarapes de amor En las noches se viste de fiarón Y se pone a cantar la voz Fuimos piedras que siempre tocaron Gotas de agua que el sol recetó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mi te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo que decí y verás lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando yo estoy dormida Sueño que vamos Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Verdes de aquel ayer Sabes, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a robar Sabes una cosa Te quiero y te adoro Te quiero y te denero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes, rezar Fui feliz, fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Porque tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué no digo Dios, cosas de tu corazón Fue un placer Reconocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si te hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y mañana lo va a cantar A su casita sola Con sus puerritas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores No llores Las piedras Madas Palomas Palomas Que van a saber De par en par Cucurrucú Cucurrucú Y nunca me he rajado Si quieren informarte La historia Les dirá Que México es valiente Que nunca se ha rajado Viva la democracia También de libertad Viva México Viva Viva América Viva A suelo Bendito de Dios Viva México Viva 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 América Viva Viva Visarte por ti Con ellos Viva México 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 Gracias.